Cuando tu cuerpo se deshidrata, necesitas rapidez. El nuevo Pedialite es la única solución de rehidratación oral con zinc que hidrata más rápido que otros, porque el zinc actúa sobre la mucosa intestinal. Ahora que lo sabes, ¿cuál solución prefieres? Pedialite, el que más recomiendan los médicos en Colombia. Tiene agradables sabores y es más rápido.